Ya se dieron un tirito por ahí Jorge Silverio y Meño de la Peña. No sé si es un tema más personal que de conflicto al interior de Cabildo. ¿Qué está pasando? Los que estamos en política sabemos que la política es pasión. Lo único que pedí es que en los momentos cruciales, en los momentos que son de interés de los duranguenses, porque nos debemos a los ciudadanos. A los ciudadanos son los que nos ponen ahí. Y no se merecen este tipo de espectáculos. Concentrados y muy objetivos en cuál es nuestra verdadera prioridad, que son los ciudadanos. Gracias.